Música Espléndido fin de semana en Pucón y con un lleno total, contó en sus 10 años el Ironman 70.3 que vio como por quinta vez la triatlonista nacional Bárbara Riveros se alzó con el pentacampeonato al ganar la carrera con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 7 segundos Muy contenta de poder haberle entregado este triunfo a mi país, a mi pueblo y a la región de Pucón y toda la costa así que muy contenta, es una carrera bastante dura ya que las condiciones yo creo que son como una pérdida en el sentido de que bastante lento en la bicicleta y bueno, también no sabía como iba a reaccionar el cuerpo después de haber hecho mi primer Ironman hace 5 semanas que realmente quedé bastante cansada Música Por su lado, su par masculino tuvo por primera vez como ganador al brasileño Santiago Ascenso quien ganó en 3 horas, 59 minutos y 33 segundos el triatlonista carioca corrió por cuarta vez la carrera en Pucón y en el 2017 ganó el Ironman de Coquimbo Una gran satisfacción, a muchos años tengo ganas de ganar esta carrera y ya fui segundo algunas veces, tercero, cuarto, quinto entonces era un sueño precisaba ganar esta carrera antes de me aposentar aposentar, retirar retirar, antes de me retirar del triatlon yo tenía que ganar esta carrera entonces uno más está feo Genuinos paisajes, rutas extremas, península desafiante un lago genuino y un volcán imponente son todos los atributos que han hecho que el Ironman de Pucón sea apodado como la carrera más linda del mundo que en el 2019 contó con 2.000 deportistas muy contentos, muy motivados, muy entusiasmados a hacer que lograr este judío a su nombre y a su nombre para nosotros como realizadores del triatlon y para nosotros recordando que tuvimos varios podios a nivel nacional y es el medio de poder realizar estos eventos en Chile poder entrar a estos de categoría internacional y poder dar una oportunidad a nuestros degustistas para que puedan cumplir esta liga la encantadora triatlón consta de 1.900 metros de natación en las cristalinas aguas del lago Villarrica con la imponente imagen del volcán del mismo nombre como testigo luego fue el turno del circuito de ciclismo donde recorrieron el camino internacional rumbo Curaregüe donde se evidenció la gran belleza natural y la desafiante ruta un solo giro de ciclismo llegó a la plaza de Curaregüe para finalmente retornar a Pucón y así completar los 90 kilómetros todo esto en un promedio de 4 horas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!